Hemos enviado muchas cartas, varias comunicaciones, hemos recurrido estas órdenes, porque estas son unas órdenes que han salido por parte del Ministerio y se han recurrido, y a día de hoy hemos tenido alguna reunión, en la primera reunión nos dijeron que no había nada que hacer, y justo nos han comentado antes de ayer que nos van a dar otra reunión para final de mes, y espero que el Ministerio sea sensible a esta realidad y nos dé alguna solución. Pero hasta ahora sí hemos contactado con ellos, por supuesto, e incluso nos contactar, hemos recurrido jurídicamente las órdenes, además con apoyo jurídico, no solamente diciendo qué es lo que queremos, sino con datos jurídicos.